Hola, amigos de los lonos, del canal Amigos de los Lonos, verá, a ver, hemos estado pensando en una cosa y vamos a hacer una nueva sección, ¿vale? Ahora vamos a hacer una sección que se va a llamar porque, bueno, es que siempre me mandáis, me pasa esto cuando no, me pasa aquello, me pasa aquello, bueno, pues muy fácil. A partir de ahora vamos a hacer una sección nueva que se va a llamar, ¿cómo es? El veterinario responde, barra criador, barra especialista, barra lo que queráis, ¿vale? Yo en la medida que pueda os iré ayudando a los problemas que os tengáis con vuestros loros. Entonces necesito que las consultas me las envíéis en formato WhatsApp, ¿vale? Grabando un vídeo, necesito ver la cara de la persona que me hace la consulta porque para evitarnos haters y evitarnos tonterías estas que hay. Entonces me mandáis un WhatsApp grabando la consulta de lo que queréis preguntar, yo que sé, hasta un vídeo que ponga, oye, mira, pues mi Yaco tiene tres meses y come papilla y no quiere y pienso, ¿qué puedo hacer? Ese tipo, ¿vale? Y yo iré intentando contestaros a todos, yo os contestaré en el canal, ¿vale? De vuestra pregunta de WhatsApp y la contestaré en el canal de los loros. En la sección, pues, el profesional responde o como queráis lo hace. Me tenéis que mandar el WhatsApp al 628-187-197. Repito, 628-187-197. Ahí me enviáis las consultas y yo os la respondo, ¿vale? Voy a ver qué tal la aceptación tiene esta sección. Seguro que os gusta. Elmo, ¿qué pasa? ¿Eh? ¿Ya para la mañana con los gritos? ¿Ya para la mañana con los gritos o qué? Y tú deja de mordérmela. ¡Mmm! ¡Que te muerdo ya a ti! Así que, ¿vale?